A partir del próximo lunes, cambia el domicilio del Registro Federal de Electores, donde se tramita la credencial de lector. El próximo domingo, la tercera reseña es de una tenencia de Galeana con vistas a la fiesta a San Nicolás de Tolentino, su patrono. El director del CECITE 04 de Pulando nos comenta las actividades que realizaban conjuntamente hoy. Encuentro amistoso con el CECITE en Guandacareo y nos habla sobre el inicio del próximo ciclo escolar. Continuamos trabajos en la Casa Pastoral Juan Pablo II de la Parroquia del Señor de la Higuerita. Inició la convocación de adornos con motivo del próximo mes patrio en el Portal Hidalgo en el centro de Pulando. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información de hoy, viernes 25 de agosto. Yo parte de los avances que como cada día tenemos en materia informativa. Como siempre, venía toda la gente que nos sigue a través de la voz e imagen de Pulando y el canal 2 en YouTube, en el noticiero. Y recuerdo que toda la información que ve el noticiero está en vivo en su momento, llevada por Foto Universal en el Face de Canal 2 Pulando. Vamos a ver en eso la información. Antes de ver la nota, con el señor Víctor Rodríguez Uribe, quien es el vocal ejecutivo del INE. Todavía en este mes, el INE 02 Pulando, un distrito que ya desaparece. Como nos lo hemos informado, el INE nos lo ha dicho, comentar en este distrito, pues ya se va. Ya no seremos distrito electoral federal. Dejamos de tener un representante de nuestro distrito, Pulando, en la Cámara de Diputados, allá en el Congreso de la Unión de la Capital del País. Le acuerdo, el primer diputado federal que tuvo Pulando fue la actual diputada local, Julieta Gallardo Mora. Cuando éramos de la piedad, se cambió, se quitó la piedad y se puso Pulando. Desafortunadamente, no según las causas, cuestiones políticas o de, se dice que de población, pero ya Pulando no es distrito electoral. Se va el distrito hasta Coahuila, Ramos Arispe, Coahuila. Pulando ya sea NETSA, perteneceremos al distrito 07 de Zacapo. Y esto implica que se esperaba que ya no hubiera módulo para tramitar la referencial de elector. Mucha gente decía que tenía que ir a Zacapo. El licenciado Víctor Rodríguez Uribe, vocal ejecutivo, nos comenta en una entrevista donde nos habla que sí se queda el módulo, pero se cambia de domicilio. Aquí la información. ¿Qué tal amigos y generales de Pulando? Y nuevamente buenos días. Transmisiones en vivo. La información lo aumentó este día por Foto Universal. En Foto Universal revelamos solamente 15 minutos en cualquier tipo de memoria. Bien como nos encontramos aquí precisamente afuera de la calle Adolfo López Mateos y la calle Emilio Carranza, en el módulo del registro federal de electores, donde pues sabemos que ya se acabó el 1702 con Café Cere en Pulando. En el momento platicamos el licenciado Víctor Rodríguez Uribe, vocal ejecutivo todavía de esta junta, que se traslada, se acaba la junta. Pero una información importante que tenemos y que mucha gente nos pedía es dónde se va a tramitar la credencial de elector. Aquí ha permanecido durante muchos años el módulo del registro federal de electores y se va a cambiar, ya no va a estar aquí. El licenciado Víctor Rodríguez va a informar dónde se va a colocar este módulo que se encuentra hoy todavía aquí frente a la flecha amarilla. Que se encuentra aquí donde podemos empezar la flecha amarilla. Aquí duró durante muchos, pero muchos años, el módulo del registro federal de electores y se va a cambiar. Vamos a pasar, se encuentra el licenciado Víctor Rodríguez Uribe, vocal ejecutivo, para que nos dé información de ya cuándo termina también la junta distrital. Se van a Ramos Arispe, Coahuila, y vamos a platicar con él sobre el módulo del registro federal de electores. Mire, pues aquí se encuentra la gente, ya esperando hasta hacer su trámite correspondiente. Licenciado Víctor. Bien, agradecemos, estamos en vivo al licenciado Víctor Rodríguez, vocal ejecutivo del INE. Licenciado, pues en primer lugar, coméntenos, ya termina el distrito 02 en Cabecera, en Pulandiro, ya terminamos actividades oficialmente. Oficialmente hasta el 31 de agosto. El 1 de septiembre iniciamos nuestra actividad como junta distrital 8 en Coahuila, en la ciudad de Ramos Arispe, que se creó un nuevo distrito. Este distrito pasa a Zacapu, y por tanto los módulos, algunos módulos estarán en la coordinación con el distrito 7 de Zacapu, bajo la coordinación del profesor Ricardo Caro González, que es el vocal ejecutivo de esa junta distrital. Debo aclarar que este módulo ya no estará en este edificio, porque entregamos el edificio hacia... al propietario, y entonces el ayuntamiento amablemente nos ha dado en como dato unos locales en el Mercado San Juan. Estos locales serán condicionados para que se instale el módulo, y es un mensaje muy importante para la ciudadanía, no se sienta extraviada, ni que ha cerrado el módulo, sino que está atendiendo a partir del lunes próximo en el Mercado San Juan. Cerca de las oficinas de gobierno, que también se encuentran en esa parte, tendrá las comodidades de las que brinda ya el Mercado, lo que es muy positivo para la ciudadanía. Tiene estacionamiento, acceso de rampas para las personas con alguna capacidad diferente, y bueno, ahí estaremos a sus órdenes, Raya. ¿Decido, ya todo el equipo se queda, equipo de trabajo, o también hay algunas personas que ya dejan el INE? Desafortunadamente, muchas personas han tenido que dejar en el trabajo del INE. Todo el personal, si lo pueden observar, ya es distinto. Este es el módulo que estaba en el 52, que atendía a la parte poniente del distrito. Entonces, pues esta gente ya es nueva, y está atendiendo, pertenecía también al distrito 2. Entonces, las otras personas se van a ir acomodando en los módulos distritales. Algunos módulos pasan al distrito de Ciudad de Hidalgo, otros al de Zamora, y otros al de Zacapu. Y bueno, pues así son las cosas, así están las situaciones. Licenciado, sabemos que ya próximamente ya estará en su nuevo estado, ha dado trabajando. Le agradecemos el tiempo que nos vendió información a través de Canal 2. Cubrimos bastantes contiendas electorales, actividades del INE, anteriormente el IPE. Licenciado, pues le damos las gracias y esperemos que siga adelante en sus trabajos. No, el agradecido soy yo. Gracias al director, a Juanito González, que siempre nos brindó este medio de comunicación. A ti, Raya, por supuesto, por las entrevistas y la cobertura de todas las actividades que hicimos en este 02 Distrito Electoral. Bueno, sí, definitivamente tenemos una nueva oportunidad de crecimiento, que así lo veo yo, una nueva oportunidad que se me abre en Coahuila, donde tendremos una responsabilidad igual y para la próxima elección del 2024, que la organizaremos allá con el mismo entusiasmo que la organizamos en esta parte. Licenciado, sabemos que también estuvieron en el apoyo de la ciudadanía, de diferentes organizaciones, de las autoridades en su momento también tuvieron apoyo para diferentes actividades. Bueno, la ciudadanía quiere al Instituto, lo ha demostrado, y quiere que continúe la democracia y que sea producto de un proceso electoral bien organizado. Salieron a las calles a defender el INE, nosotros tenemos que responder a esta ciudadanía de igual forma. Confían en nosotros, tenemos que hacer un buen trabajo aquí o donde estemos. Nuestra responsabilidad es grande y yo la asumo con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo y daré buenas cuentas tanto aquí como en Coahuila. Soy un ciudadano de Puruano y desde luego llevo el nombre muy puesto. Muchas gracias, licenciado, que Dios lo bendiga con toda su familia, que se vaya allá y todo su equipo de trabajo. Te lo agradezco mucho. Gracias. 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 por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Bueno, pues ahí está la información, el módulo se cambia allá en Mercado Nuevo San Juan, estará ubicado en el local número 24. Si usted ha acudido al Mercado San Juan, donde tenemos unas imágenes, donde se encuentran las oficinas del bienestar, donde se tramita la credencial de los 65 y más, por ahí un local y dos locales enseguida, está el local 24, ahí está navegando el local para colocarse el módulo de registro real de lectores, para que ahí tramite la credencial a partir del próximo lunes. Si nos sigue en vivo en el Facebook, mañana tendremos una información en vivo desde allá del Mercado Nuevo San Juan, si no, el lunes le tenemos información cómo ya trabaja allá el módulo para que vea el lugar donde va a tramitar su credencial de elector. La gente que nos ve aquí, la gente que nos ve en Estados Unidos, le comente a sus familiares. Así fue las cosas en materia del electoral. Continuando con la información para todos ustedes, el domingo será la tercera reseña en Galeana. Vamos a ver imágenes de la pasada reseña que fue la del barrio de Mexiquillo. Pues el domingo viene la tercera reseña en Galeana. Nuevamente le comento a la gente que nos sigue preguntando que se ve muy mal, que por qué traen máscaras de diablos, de animales, de monstruos, cuando es una revista religiosa dedicada a San Nicolás de Tolentino. Yo le comento lo que hasta el momento de la entrevista nos han dicho, vamos a ver más a fondo qué es realmente el origen de esta reseña en Galeana, porque si mucha gente dice, bueno, se están festejando una fiesta religiosa y traen hasta máscaras del diablo, eso nos comentaron que es como la lucha entre el bien y el mal y que termina con el triunfo en la fiesta de San Nicolás de Tolentino, pero vamos a enlegar un poquito más el próximo domingo con José Luis Alcaraz y con el sacerdote, la gente grande de Galeana. Por lo pronto, eso es lo que tenemos en este momento, que significa la reseña, que anuncia también las fiestas de San Nicolás de Tolentino. El próximo domingo es la reseña más grande, esta le llaman de Barrio de la Esperanza, se reúnen casi que por la salida rumbo a la comunidad de La Higuera, ahí se reúnen, realizan todo el recorrido, es la más grande, va a ser grandísima esta reseña, en cuanto a participación pasan por la plaza de todos, recorren a partes, luego tienen que llegar a la parroquia, al atro de la parroquia de San Nicolás de Tolentino, donde solamente entran los desfrazados, bailan un rato, salen, y regresan nuevamente a su barrio, a Barrio de la Esperanza. Nos comentaba uno de los encargados, es el tránsito aquí de por Andro, pues finalmente lo saludaremos, que se va a evitar lo que vimos el pasado domingo, hubo por ejemplo que tiró aceite, lo cual está prohibido, había gente que traía culebras muertas, inclusive una lechuza, él nos comenta que va a haber distinta vigilancia, toda persona que se directe con aceite, que traiga animales muertos, será sacada, retirada de la reseña, y puede ser que se incluya, inclusive, se entregue a seguridad pública, así que así será la reseña el próximo domingo, en Galeana, si quiere verla en vivo, mediante el domingo, en el feliz de Canal 2, en el 1, aquí atenderemos y ver más a fondo qué significan realmente las reseñas en Galeana, y qué se espera para la fiesta a San Nicolás de Tolentino. Así pues, la reseña en Galeana el próximo domingo. el próximo domingo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este pequeño espacio de esparcimiento donde vamos a tener actividades de zumba, de activación física, fútbol, voleibol, diferentes actividades, juegos de mesa, ajedrez y pues para fortalecer ese, ahora sí que esa convivencia y esa hermandad entre planteles hermanos. Director, coméntenos cómo se encuentran en cuanto a cuestiones de próximo inicio del ciclo, qué día, hay una fecha oficial, pero cuándo inician ustedes. Es correcto, pues ya estamos muy ansiosos por iniciar y sobre todo este semestre que tiene un cambio muy fuerte con respecto al marco curricular común. Ya estamos preparados para dar inicio este próximo 28, este lunes. Ya estamos afinando todos los detalles para recibir con todo gusto a todo nuestro alumnado y darle la bienvenida a los de nuevo ingreso. Entonces, ¿habrá un acto de inicio del ciclo? Es correcto, el acto oficial a nivel estatal está programado para el plantel CITSIO, sin embargo aquí vamos a estar todos sincronizados, todos los planteles escolarizados como CENSAT a la misma hora para poder iniciar este nuevo ciclo y pues que primeramente Dios nos vaya a todos de maravilla. Director, ¿cuentan con todo el equipo de trabajo, los docentes en todas las áreas o faltan algunos? Ahí todavía nos hacen falta algunas contrataciones que es lo que estamos afinando para tener el 100% de la planilla docente lo más pronto posible y estamos trabajando en ello, sin embargo así vamos a empezar ahorita con lo que tenemos, no podemos esperar más tiempo y prácticamente tenemos alrededor del 85, 90% de las obras asignadas. ¿Cuál ha sido la respuesta para este ciclo en cuanto a nuevos alumnos? ¿Cuál es la matrícula de nuevos y la general de este plantel que es uno de los más grandes? Es correcto, ha tenido una respuesta que la verdad ni yo me la esperaba, una gran demanda, aproximadamente ahorita ya formalmente inscritos con algunos pendientes por cuestiones de papeleo y órganos en situaciones particulares, tenemos una matrícula de nuevo ingreso de aproximadamente 400 alumnos, dando un total de la matrícula arriba de los 1.200 alumnos, es una matrícula muy significativa y pues yo creo que eso habla bien del colegio porque sigue siendo la primera opción de no nada más de Pulanido sino de toda la región. Director, en cuanto a la infraestructura, ¿se realizó algún trabajo en la infraestructura educativa, en las aulas, en el plantel, en vacaciones? Sí, es correcto, se han hecho algunas adecuaciones, sobre todo en la parte de la iluminación, la adecuación, utilización de los espacios también de los sanitarios, también de la decaptación de agua porque como ustedes saben va a ser una problemática, ahora no ha llovido mucho, hemos previsto esa situación, ya terminamos en conjunto con la Sociedad de Padres de Familia que nos ha apoyado de verdad de manera muy significativa la terminación de un nuevo aljibe, ya con el presidente municipal de aquí de Pulanido, el licenciado Víctor, también ya está prácticamente afinándose el convenio de colaboración de la actualización de 80 equipos de cómputo, la cual vendrá haciendo fortalecer bastante bien el equipamiento que necesita nuestro plantel. Y eso pues está en comunicación, va en, ah disculpa, bueno y eso va en colaboración con los padres de familia, la presidencia municipal y nuestra dirección general. ¿El director que le puede comentar a los padres de familia que tienen sus hijos aquí y los que van a entrar este año? Ah, pues darle la más cordial a mi amiga y que sean bienvenidos a esta, a esta su casa, a esta su familia, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán y no duden que cualquier cosa, situación que les podamos colaborar, aquí siempre vamos a estar con las puertas abiertas para recibirlos. El director, ya estamos como siempre muy amables, lo dejamos que se integre para ver cómo está en activación. Es correcto, porque ya están todos ansiosos, que tengan un excelente día, saludos a todos, gracias. Bien, pues vamos a se integre al director y vamos a seguir grabando aquí en vivo, ahora sí ya pueden poner la música, ya por ahí agradecemos a la maestra. Vamos a seguir aquí, vamos a poner un poquito para que vea esta la activación que están realizando el día de hoy. Recuerden que las transmisiones en vivo son traídas por Foto Universal. En Foto Universal revelamos en todo tipo de memoria, en solamente 15 minutos, y recuerden que tenemos fotografías de todos los tamaños, así como también cuadros para las fotografías, Foto Universal que hay que tener hasta el alcance. No te maneras, no te maneras, no te maneras. ¡Aquí, aque, 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 ¡Pon tu salud en nuestras manos! En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. ¡Torre Médica Hospital Purándiro! Bueno, estemos al pendiente, nomás le recuerdo que el ciclo escolar tenemos con cimientos a la inaugurada en la secundaria Damas Ocarnas, pero estemos en un dios mediante recorriendo algunas escuelas cuando inicie el nuevo ciclo escolar. Continuando con otras informativas, hoy regresamos a la parroquia del Señor de la Higuerita para ver cómo avanzan los trabajos que se realizan en la Casa Pastoral Juan Pablo II. Nuevamente, buenas tardes amigos de Canal 2, continuamos la información al momento de la Tarea por Foto Universal, nos encontramos en la Avenida Guerrero, precisamente afuera de la parroquia del Señor de la Higuerita. Mucha gente nos iba preguntando sobre el material que se ve aquí en la calle, pues esto es debido a que siguen los trabajos de modelación y la orientación de la Casa Pastoral Juan Pablo II, donde serán diferentes encuentros de los grupos iglesiales. Vamos a pasar para crear los trabajos, hicimos estar aquí precisamente desde la entrada de la parroquia, que como saben, pues en unos momentos lo que es el templo, pues se encuentra cerrado, ya después de aquellos problemas que se han tenido de robos sacros, y que precisamente, pues, la parroquia de la Higuerita fue objeto de aquel tiempo cuando se robó al Cristo, al Señor de la Higuerita. Bien, aquí son los trabajos, por aquí vamos a entrar. Toda esta área, nos comentan, pues va a ser rehabilitada, será colocado un piso nuevo en esta entrada, a lo que es la Casa Pastoral Juan Pablo II, también se trabajó en lo que es el drenaje. Todo con el objetivo de dar un mejor servicio cuando se llevan a efecto los diferentes retiros, encuentros de grupos iglesiales. Mira, aquí se encontraba una escalera, también la cual fue retirada. Ya han tenido que derrumbar, como vemos, algunos muros de concreto, para poder dejar ya totalmente grande este espacio de la Casa Pastoral Juan Pablo II. Aquí vemos bien cómo han tenido que derrumbar esos muros, y nivelar, nos comentan, para que haya un solo nivel esta Casa Pastoral, en la cual también se hacen trabajos de drenaje. Que por el momento, pues de luego que se encuentra cubierto el Cristo, que vemos allá en lo alto, tapado con una lona blanca. Y aquí estamos trabajando, pues mira, esta área también, para los diferentes encuentros, que se vengan en este lugar, perteneciente a la parroquia del Señor de la Higuerita. Aquí también se va a ampliar la escalera, como pueden apreciar, en esta área, donde se encuentra un registro de drenaje. Es la escalera que conduce a aquella parte de esta Casa Pastoral. Y se está haciendo la escalera de este otro lado. Los trabajos de la Higuerita son encabezados por la parroquia que tiene a ser cargo el Señor Cura, el Padre, le digo yo, el Padre Rafael Tirado, y que siempre se ha llegado apurándolo, pues ha sido una persona que muy conocimos allá en la parroquia. Bien, pues así es el avance que lleva esta obra, importante para la comunidad eclesial de la parroquia del Señor de la Higuerita. Queríamos mostrarle a la gente que nos preguntaba, así que en los trabajos debe eso. A ellos se debe el material que se encuentra en la calle, que en su momento puede ser retirado también, lo más rápido posible. Aquí nos comentaban, esta área que tenía barra va a ser nivelada, para que quede totalmente pareja, y sea más amplia la Casa Pastoral. Este es el salón más grande, salón de reuniones, los diferentes temas que se tocan en materia religiosa. Son los pedazos que siga pasando bonita tarde. Son los pedazos que sigan pasando bonita tarde. Guarda esos momentos especiales con foto universal. Foto universal, foto universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Bueno, pues ahí está trabajando el señor cura Rafael Tirado. Ahí van los trabajos de esta casa importante para los encuentros que se realizan y actividades iglesiales. En más de la información, pues se viene el mes de septiembre, el mes de la patria. Vamos a ver si aquí en Purándiro colocan a tiempo los adornos patrios. Siempre van bien retrasados, los colocan tarde. Cuando menos ya colocaron lo que es el alumbrado patrio en el portal Hidalgo. Vamos a verlo. Esto nos puede estar, trabajadores del ayuntamiento. ¿Qué tal amigos de Purándiro? Un momento, buenas tardes. Estamos aquí en pleno centro en esta ciudad, en el portal Hidalgo, donde ahorita se acaba de retirar ya una de las unidades del ayuntamiento de Purándiro. Andan colocando ya parte de los adornos del mes patrio. Aquí alcanzamos a apreciar en uno de los arcos que ya fue colocada la iluminación. Luz LED, nos comentan, son arcos claros con los colores patrios. Son cinco arcos después de lo que es el Palacio Municipal, con los colores patrios, cinco arcos verdes, blanco y rojo. Esto con vistas al mes de la patria. Qué bien que con tiempo se realicen esos trabajos y esperemos que también, pues todo con tiempo, ya serán los colores patrios en nuestra ciudad de Purándiro. Y en la capital del país también estos días, estamos apreciando cómo ya han decidido colocar todos los adornos con motivo del mes de la patria. Y aquí en nuestro Purándiro pues también se espera. Ahora, podemos apreciar por aquí algunos pendones desde mayo. Ahí vemos la imagen del Santo Patrón del Señor de la Salud, pendones desde mayo que aquí habían sido retirados y yo creo que no se van a ser retirados. Ya en esta área, aquí ya se fue colocado la luz LED de los arcos de la Presidencia Municipal que ayer nos comentaron que por la noche se hizo una prueba. Solamente no nos alcanzamos a estar por aquí en conexión a las pruebas. Pero ya son parte de los arreglos que se están colocando para el mes patrio en nuestro Purándiro. que inicia el primer domingo del mes de septiembre con la colocación del bando patrio que marca todas las actividades que se realizan con motivo del mes de septiembre. Aquí podemos apreciar, aquí se ven ya los cables de que ya fue colocada la luz LED para que sea encendida en su momento cuando se coloque el bando y ya tal vez sucediera domingo por la noche se que ilumine los colores patrios. Y este es el portal, el interior del portal que también requiere ya hacer los trabajos que realizaron. También da con un mantenimiento, una limpia, no sea tan manchado como otros años pero también pues darle su lugar y su espacio a este centro histórico de nuestro Purándiro. Ya se encuentra el día de transmisiones en vivo a través de Canal 2 este día caluroso. Ya después de unos días de lluvia regresó el calor. Pero teníamos confianza, los tiempos ya son perfectos y que siga la lluvia porque sigue haciendo falta. Ahora, es que aquí está el centro de nuestro Purándiro, ya comentaba, se acaba de retirar personal de alumbrado público que estuvo trabajando durante la mañana en estas actividades del próximo mes de la patria de nuestro Purándiro. Bueno, pues ahí está referente al mes patrio. Recordemos que el primer domingo de este domingo en ocho será colocado el bando patrio donde el presidente municipal conjuntamente con regidores muestran el bando que marca las actividades del mes patrio. Recuerden con la banda de música del centro de la ciudad de Purándiro y así se anuncian las actividades del mes de la patria. Bien, pues el día de hoy llegamos a la parte final del noticiero. Gracias a Dios, es viernes, cumpliendo la semana con la información. Esperamos información en vivo en el canal de Canal 2, sábado y domingo. Si no, no, no lo esperamos aquí en el noticiero con la información al momento. Pues le decimos gracias. Tras el cámaras, Chuy, Dirección General, el señor Juan González García. Su subidoro amigo Roberto Ruiz, ahí al liste. Gracias, pero siempre recuerde lo más importante. Pase lo que pase, pásela bien. Gracias. 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 Gracias.